La gente se encuentra ovacionando al gobernador del estado, Gavino Uque Montiagudo. Nos dejamos con el audio ambiente de esta transmisión. Oaxaqueños, iban los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva Hidalgo, viva Morelos, viva la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Aldama y Matamoros, viva la independencia nacional. Viva Oaxaca, viva, viva México, viva, viva México, viva, viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. El gobernador Gabino Cuea, acompañado de su esposa la señora Mané Sánchez Cámara y de su hija Mané, ocupa en esta ocasión el palco principal del palacio de gobierno. El gobernador ha mojado la bandera, los oaxaqueños se han estremecido, han gritado viva México junto con esta arenga que ha hecho el gobernador. Es un ánimo de fiesta Jazmín, estamos por escuchar el libro nacional mexicano después del repite de campanas de la arenga.